Vamos a meter puntualmente con, y tener también la opinión, de la diputada provincial Florencia Zaintut, que amablemente nos atiende en esta tarde. Florencia, ¿cómo te va? Julián Baccarini, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos y tratar también de evaluar lo que fue la jornada de ayer y de cómo repercute también en acciones de lo que es trabajar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, qué es, cómo lo viviste ayer y, bueno, qué están pensando en estos tiempos. Bueno, por un lado, el día de ayer, como nos viene pasando en todos estos últimos años, es, por un lado, un día de lucha donde todas reflexionamos, y espero que no seamos todas solamente, sino toda la sociedad, sobre aquello que falta, sobre lo que hemos caminado, lo que hemos logrado, pero también todo lo que falta, y a la vez... Bueno, lo que nos faltaba era que se nos corte justamente la llamada, estábamos hablando con la diputada provincial Florencia Sabintut, recordamos, ella también preside la Comisión de la Mujer en la Cámara de Diputados de la provincia, y, bueno, evaluando un poquito y teniendo algunas precisiones de lo que fue justamente la jornada de ayer, ahí creo que estamos otra vez con Florencia. Florencia, sí, nos decía recién que todavía faltan cosas, ¿no?, para seguir trabajando. Y que además eso yo creo que cada vez como sociedad lo vamos teniendo más claro. Lo que no quiere decir que no festejemos o no celebremos, de alguna manera, el camino hecho, porque también, y particularmente en la Argentina, hemos logrado muchísimo desde el movimiento de mujeres. Vos me decías a la Cámara de Diputados, hoy tuvimos una... Yo presido la Comisión de las Mujeres, y hoy justo tuvimos una sesión, bueno, justo, no casualmente, ¿no?, pero tuvimos una sesión donde trabajamos con el bloque de la oposición un listado de mujeres, que seguramente está acotado, pero que vamos a seguir completando, de mujeres de la provincia de Buenos Aires, de mujeres de la historia de la provincia de Buenos Aires, que tienen que estar presentes en la Cámara. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados todos los salones, todas las salas tienen nombres de varones, y no tenemos un salón de las mujeres. Así que hoy no solamente probamos el salón de las mujeres, sino que los nombres de nuestras mujeres bonaerenses estén inscritos en la Cámara, porque, como dice el gobernador, hay que construir una identidad bonaerense, y creemos que hay que construirla también desde una perspectiva feminista, y desde la Cámara aportamos nuestro pequeño grano de arena a eso. Florencia, ¿cómo te va? Rodrigo García te saluda. Hola, Rodrigo, qué gusto escucharte. Igualmente. ¿Qué significó también, ayer hablábamos nosotros, la importancia de la aprobación del aborto, ¿sí?, del aborto legal. Digo, ¿cómo fue un 8M ya con una conquista tan grande encima? ¿Y por dónde se sigue la lucha, más allá de lo mucho que se dijo ayer? Bueno, pero que justamente en esta pregunta está condensado lo que nos pasa al movimiento de mujeres. Porque, por un lado, es verdad, venimos de una ley que se ha peleado desde cuántos años, tantos y tantos años, no solamente durante el gobierno de Macri, que con toda la hipotecía del macrismo, bueno, aún así llegamos a que pueda ser aprobada en diputados, pero, bueno, pero muy previamente, ¿no?, hace muchísimos años que venimos peleando eso. Entonces no podemos dejar, de alguna manera, por ahí la palabra celebración es compleja, ¿no?, pero no podemos dejar de valorar eso. Entonces el 8M tiene una... hay una dimensión donde no ha muerto el patriarcado. Bien, ahí vamos a ver si podemos recuperar en otra intentona al respecto. Dos minutos. Ahí está, ahí está. Pensamos que te habíamos perdido, recién pensamos que se había cortado, Florencia. Bien, no, que decía que, por un lado, tenemos que ver todo lo que... esto que ha pasado en este país, ¿no?, y que no fue magia y no fue... no es que estuvo en la cabeza de una sola persona. Ahora, claro, tenemos una... todavía sigue habiendo una desigual remuneración para un mismo trabajo en muchos escenarios. Todavía los cargos jerárquicos, otra que el techo de cristal, todavía los siguen ocupando varones, ¿no? O sea, no tenemos techos de cristales, tenemos techos de acero que todavía no hemos roto. La violencia que parece recrudecer cada día contra las mujeres, pues además a medida que las mujeres vamos avanzando, la resistencia se vuelve más cruel desde una parte de la sociedad. Entonces tenemos una agenda compleja, enorme, de todo lo que falta. A mí lo que me parece es que la vamos a encarar con una fortaleza o siendo conscientes, conscientas nosotras, digo, no se dice conscientas, pero siendo conscientes nosotras y nosotres del poder que hemos construido también. Porque me parece que eso es importante. No somos solamente víctimas, no queremos una sociedad de víctimas, las mujeres no nos vemos solamente como víctimas, sino que nosotras lo que queremos es seguir moviendo el mundo, ¿no? Y me parece que eso es un plus de este 8M que tiene mucho que ver con haber logrado la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo el año pasado. Más allá de estos logros y de objetivos que se tratan de buscar, de todo lo que hay que hacer, esto que decías de la igual remuneración, el tema de la violencia y demás, a mí todavía me sigue llamando mucho la atención, por lo pronto uno lo que podía ir viendo en las redes, esta cuestión de feliz día. Y muchas mujeres que salieron a decir, no, no, no es un feliz día. Es el día de la mujer, pero no desde casi con una mirada hasta comercial. Bueno, vos sabés que a mí me impactó más que el feliz día, porque además hay, yo creo que también hay que dar lugar, no sé si al feliz día, pero esto es cuando una compañera te dice también feliz día, algo tenemos que celebrar de lo que hemos caminado, y además hay algo muy de abrazarte, ¿no? O sea, pero a mí lo que me impactó muy fuertemente, me impacta en estos últimos años, y además lo podés explicar, no es que me resulta novedoso, ¿no? Pero es esta cosa que vos decís de lo comercial, del mercado, ¿no? Que te lleguen, no sé, que te venden un paquete de electrodos por el día de la mujer, o sea, o que te venden un producto para, además, seguirte esclavizando. Entonces eso, yo creo que, bueno, que eso también pasa en nuestra sociedad, que es parte de lo que tenemos que poder también discutir, que tenemos que además hacerle frente desde transversalmente entre diferentes mujeres. A mí ayer me gustó mucho lo que dijo el gobernador con esto de, no solamente como gobernador, mi compromiso, sino el compromiso de poner el cuerpo en esta pelea, porque siempre el cuerpo lo ponemos las mujeres, siempre, a lo largo de la historia, ¿no? El cuerpo para, en un barrio cuando hay que organizar una olla, el cuerpo cuando hay que salir a buscar trabajo, el cuerpo en los cuidados, en los cuidados que todavía siguen, sin ser, no se reparten de manera equitativa en nuestra sociedad, el cuerpo para el parto, el cuerpo para el aborto, el cuerpo, ¿no? Bueno, que tengamos un gobernador varón que diga esto, cuando tuvimos una gobernadora mujer que no mejoró en nada la situación de las mujeres, también me parece que es algo que hay que rescatar. Sí, y yo quiero rescatar algo de lo que contabas recién y de lo que gestaron a través justamente de la comisión de la mujer ahí en la Cámara de Diputados, porque a veces se toma con cierta liviandad esto de la designación de las salas, salones, espacios. Digo, son terrenos que tienen que ser ocupados, porque me parece que marcan de alguna manera, o representan de alguna manera, que sea de todos reconocimientos de figuras masculinas, lo que hace justamente es dejar afuera a un montón de mujeres bonaerenses. Entonces, no es un detalle menor esto, me parece que es una manera de marcar terreno y decir, hey, esto tiene que empezar a cambiar. ¿Cómo lo vivieron ustedes, digo, como legisladoras, al planteo hacerlo con legisladores hombres? ¿Todavía hay resistencia a eso? Absolutamente. A ver, por un lado absolutamente lo que vos decís, lo que no se nombra no existe, y no es que no existe porque de verdad realmente no existe. No existe porque ha sido negado, porque ha sido expulsado, o vamos a pensar a esta altura de los acontecimientos que los que hicieron la historia fueron solo los varones. Por supuesto que existen mujeres que han hecho la historia, y si no están es porque justamente hay un esfuerzo por negarlas. Sobre ese ocultamiento tenemos que trabajar. Yo lo que siento, no sé si es muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo lo que siento es que hay en una parte, no voy a decir en todos, pues sería tremendamente injusta, pero hay como una parte de la sociedad que deja ser, y eso también se ve en la cámara, ¿no? Como bueno, todavía siguen siendo como cosas de mujeres, es políticamente correcto aceptarlas, nadie va a decir esto es una boludez, digamos, es una pavada, nadie lo va a decir, muchos lo deben pensar. Es importante que no tengan margen para decirlo, digamos, es importante eso. Sí, estábamos hablando en referencia justamente a la designación de los nombres de los salones, ¿no? Y me parece que está buena la reflexión esta, ¿no? De quizás, como decía ella, no es políticamente correcto, pero algunos legisladores hombres no estarían tan de acuerdo, o les puede parecer una pavada, pero no les queda chance y está buena la discusión que se plantea y que se empiece a nombrar. Quería aprovecharla, a ver si tenemos la posibilidad de recuperarla para preguntarle y aprovechar algunas cuestiones, ya que es nuestra representante en la legislatura, digo nuestra, para quienes vivimos en la Ciudad de La Plata. Florencia, te recuperamos ahí, ¿no? Ahí. ¿Sabés qué me parece muy importante que me quedé pensando? Fernando, digo, yo creo que además hay que tener muy claro que es importante porque la transformación de nuestra sociedad, la transformación incluso de la condición tan violenta y cruel para las mujeres, tiene que ser una transformación cultural, digo, podemos transformar muchas cosas, ahora si no transformamos nuestro modo de nombrar el mundo, pero la tecnología... Es decir, las violencias. Ahí está, ahí está. Después a ese te cortó la última parte. Yo no lo puedo creer. En el final del programa, ¿cómo venimos con la tecnología? Aprovecho, antes de que se nos corte, Florencia, escuché en los otros días, el municipio hizo un comunicado, aprovechamos que además sos nuestra representante aquí en la legislatura provincial para todos aquellos platenses, el municipio dijo que sumó policía federal para un plan de seguridad barrial en La Plata, hubo una desmentida por parte del Ministerio de Seguridad de Nación, digo, hay cuestiones centrales y sensibles como es también la seguridad, ¿cómo ves vos este accionar que están teniendo en algunos casos, digo, de anunciar algo que no es tan así o que al día siguiente es desmentido justamente por el Ministerio de Seguridad? Porque no es un detalle menor, teniendo en cuenta que la inseguridad es uno de los temas siempre de campaña, ¿no? Bueno, es que es un papelón, ¿cómo lo veo? Como un papelón, pero además lo que es más grave es que el municipio no se está haciendo cargo de la seguridad, digamos, no está ni a la cabeza de planteos serios sobre la seguridad ni en la capacidad de resolución. Además ahora hacen un anuncio que, yo no sé cómo no se mueren de vergüenza, un anuncio que al otro día directamente salen desde Nación, desde el Ministerio de Seguridad, a decir que fue un operativo puntual que se llevó a cabo un día puntual, el 4 de marzo, pero que de ninguna manera la seguridad de la ciudad está a cargo de ellos. Entonces me parecen estas dos cuestiones, que mienten, como lo hacen en muchas ocasiones, que mienten, pero además el asunto está sin resolver, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que como en varias de las esferas de la vida en esta ciudad, que casi diría que estamos a la deriva, porque si miramos los barrios, los barrios están abandonados, si miramos el tema de la vacunación, el municipio no ha aportado en absolutamente nada el proceso de vacunación que se viene llevando adelante, más bien todo lo contrario, ponen trabas, salen a decir al secretario de Seguridad que él no se vacunaría, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que este es un asunto grave, no solamente porque lo tomen en campaña, sino porque, digamos, porque no tienen una propuesta al respecto. Florencia, no tenemos más tiempo, te agradecemos este rato las reflexiones que tuvimos respecto al 8M, lo que están trabajando ahí en Diputados, seguramente más adelante estemos hablando para ver cómo se avanzan en otros temas aquí en la legislatura. Le mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande a ambos. Un abrazo grande. Gracias.